Puedo escuchar las voces de los espíritus Ya cabrona, no seas pasada de verga No, 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 pero no dicen nada Solo que te van a asesinar mientras duermes Ya, güey, ya No, ya, ya, no te creas Uy ¿Qué? No, no, nada, nada No, mames, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? No, no, nada ¡Qué estúpida! ¡Siga tu madre, pendejada! ¡Ya! ¡Y ya deja de estarme tocando! ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Yo no te estoy tocando Sí, ya deja de estar chingando, estúpida No, mames, es neta